¿Cuál es el pasaje de Lima a Bogotá? ¿Sale como reservado pero no...? No, ese sí, pero el de Medellín, o sea que es más largo que es de Medellín a Panamá y de Panamá a Amsterdam y a Estocolmo, aparece como reservado y no pagado. Entonces, bueno, fue pagado con tarjeta de crédito pero parece que no se habilitó nunca el pasaje. Y pues bueno, parece que para poder viajar hasta, o sea, parece que no puede viajar ni siquiera hasta Medellín mientras se soluciona el problema. Porque, o sea, Colombia supuestamente uno no puede entrar si no tienen pasajes de retorno. Y como el otro no está como... o sea, como que no existiera. Entonces, puede ser que sí la dejen viajar, pero si no se arregla ese problema, o sea, mañana a las 6 de la mañana cuando llegue a Bogotá, la pueden devolver de nuevo a Lima. Y nada, ahora, bueno, aquí estamos preocupadísimas, preocupadísimos también, aquí está Anderson, ahí pasando frío. Y bueno, nada, ojalá que... bueno, yo le digo a mi mamá que todo, todo pasa como Dios en realidad quiere que suceda. Y si no es hoy, de repente, o sea, se puede posponer el vuelo y se acomoda de nuevo, de repente una semana más, o de repente sí se acomoda, o sea... Que sea lo que Dios quiere. Exactamente. Y nada, nosotros aquí esperando a ver qué va a pasar. Este, ahorita son las 12 de la noche, tenemos que esperar, bueno, que mi hermana se comunique con nosotros, a ver qué solución nos da, y a ver qué pasa. Entonces, este, de todos modos, igual creo que sí va a poder ir frente hasta Bogotá. No, pero dicen que cuando llegue allá, migración no va a ser problema. Oye, sí, es dónde está el número del momento y no sé qué y todo eso. Pero hay que ver, vamos a ver qué va a pasar. Bueno, nos vamos a devolver a la casa, ya es la una y media de la mañana y la hora. De verdad que... bueno, yo he estado en el teléfono buscando la forma de ver la reserva, pero supuestamente no, parece que fue un problema de la agencia donde se compró el pasaje. Allá en Suecia Y parece que como que no No terminaron de aprobarlo Pero Argyros dice que O sea, mi hermana dice que sí Que se pagó y todo Pero no sé qué pasó Anderson está ahí, pobrecito Estaba dormido Y bueno, ya nos vamos a ir a la casa Ya mi mamá hoy no viene Pero como, bueno Como yo le digo a mi mamá Todo lo que pasa es lo mejor Bueno, ya nos vamos Bueno, parece mentira Pero ya mi mamá tiene los boletos en la mano Horrible, Dios mío Ya nos estábamos devolviendo De verdad A ver los boletos en la mano Aquí está Mire, este es Medellín Panamá Sí, vamos corriendo Uy, Dios mío, estoy toda nerviosa Pero bueno, les sigo contando después Bueno, ya mamá se va Ay, qué susto todo lo que pasamos Después de tantas cosas que pasamos Ya estábamos saliendo ya Ya estábamos yendo Pero mamí, buen viaje Gracias, chau Ya ahorita sí, disfrute Olvídese de todos los problemas que han habido Y nada Bueno, chau Chau Bueno, ya estamos en la casa Ya dejamos a mi mamá en el aeropuerto Acabamos de llegar Ya nos vamos a dormir Pero Nahwara Quería comentar esto antes de que sea mañana Pues porque está así todo fresquito De verdad que increíble O sea, Nahwara Qué estrés vivimos No, no sé No sé No hay verdad O sea, yo estaba así toda estresada Le diciéndole a mi mamá Bueno, mamá Todas las cosas pasan por algo No sabía qué hacer Porque Nahwara Es que nunca Nunca nos había pasado algo similar Y mi hermana estaba vuelta loca Buscando, llamando Verificando los papeles Enviándome las fotos de las cosas Y bueno Resulta que el problema fue El siguiente Este Teníamos una reservación Pero parece que se hizo otra reservación Y la segunda fue la que pagaron Y la primera no Entonces Resulta que La que yo tenía era la primera Y no la segunda Y Y bueno Fue un malentendido Nahwara De verdad que Qué horrible O sea Casi que fue como para darle emoción A todo Pero es que Mi mamá estaba Nahwara Estresadís Pues bueno Mi mamá estaba tranquila Pero así como Nahwara Como que bueno Qué más vamos a hacer Ya estábamos a punto De volvernos Porque ya No teníamos más nada Que hacer ahí en el aeropuerto Y Estábamos ahí Caminando Los taxis ahí Taxi, taxi Nosotros así todos De mal humor Ay no, no, no Y de repente Mi hermana Me llama de nuevo Y dice Ay Shakira Intenta una última vez más Y nos devolvimos Entramos mi mamá y yo Casi O sea Nunca dejan entrar Con nadie Pero estábamos así Como tan Con tanto problema Que nos dejaron entrar A las dos Y Resulta que yo doy la hoja Y el señor Mete los datos Y me dice No, no, no Esta no Y yo le dije Aquí tengo otra Y le paso el teléfono Y yo pensé que era la misma Porque es que de verdad Se veía el mismo código Bueno Habían varios códigos En realidad Cuando metió el código De allí Resulta que me dijo El vuelo es de Medellín No sé qué Y yo Sí No, no nos quería atender Tampoco Y O sea Le contamos rapidito Lo que pasó Y la muchacha O sea Porque es que Teníamos Mira Teníamos desde las 10 de la noche 11, 12 Ya teníamos 3 horas Menos mal Llegamos mucho antes Porque en realidad El vuelo es a las 3 de la mañana Y llegamos a las 10 de la noche O sea Llegamos como 5 horas antes A ver 10, 11, 12 1, 2, 3 5 horas antes Y todo el problema que tuvimos Pero bueno Gracias a Dios Ya todo salió bien Dejamos a mi mamá Ya en el aeropuerto Y bueno Ya mañana Nos enteraremos Esto Que llegó a A Bogotá Y a Medellín Y que se va a conseguir Con mi sobrinito Y ya luego A Panamá Y a Suecia Bueno A Amsterdam Y después a Estocolmo Bueno Partamos a descansar Y mañana A trabajar temprano Tras nochadas Pero bueno Después les sigo contando más Bueno Les cuento Desde mi parte Yo estaba Súper desesperada Cuando Shakira Me llamó Eran las 7 de la mañana Eran como Como 10 para las 7 Yo apenas Me estaba levantando Como a Como 10 minutos antes Me había levantado Y yo salía Como a las 7 y 10 máximo Para ir al trabajo Bueno Corrí Toda la cosa Shakira me dice Oh Yo no sé qué hacer Estamos aquí en el aeropuerto Y no le reciben El El boleto Y yo ¿Cómo es eso? O sea No entiendo Sí Porque O sea No lo reconocen Salí corriendo Para mi trabajo Yo dije Bueno Allá Veo cómo me resuelve Mi jefe Porque aparte de eso Yo cómo explico En el idioma Que no pueden salir Que el boleto No se lo reciben Que el boleto No sé qué le pasa Al boleto Que como que no está pago Bueno Entonces Mi trabajo Me queda como A 40 minutos En carro O sea Yo Deseando Que no hubiese cola Así que agarré El carro A toda velocidad Andaba Mira Con los nervios De punta Yo decía Ay Dios mío Y salí Y bueno Llegué al trabajo Llegué como Mira Llegué como En 30 minutos Al trabajo Fue demasiado rápido Cuando llegué Mi jefe de una vez Como que Ay yo Oh mira No sé qué pasa Realmente Este Mi mamá La tienen Allá en el aeropuerto Así que no Dicen que no pueden viajar Y bueno Todo el cuento Que ya les contó Shakira De que no No le recibían El boleto Entonces Me dice No Pero es que Está todo pago Está todo Está todo Pues ya organizado Entonces Yo le digo No pues pasa algo Pues el boleto Este A ella le están diciendo Porque como fue pagado Por crédito Entonces Este Que no está hecho El pago El banco No ha hecho El 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 pago Como decir O sea La liberación Entonces Yo decía Dios mío Tengo que ir a la agencia Empiezo a llamar a la agencia Y no No me contesta Eran las Todavía eran las 10 para las 8 de la mañana Y yo estaba llamando a la agencia Nada No me respondía Cuando veo por mapa google Abren a las 10 de la mañana Y yo estaba como que No va a llegar Mi mamá O sea Por más que yo llegue a la agencia O sea No va a tener tiempo De montarse al avión Porque ya el avión Se había ido Y mi Y mi Mi preocupación más grande Es que si ella perdía Ese vuelo Perdía toda la conexión Del otro O sea Yo podía resolver De repente Con más tiempo Algo Pero no podía resolver En el momento Entonces yo podía resolver Pero si mamá perdía la conexión Se perdía todo el vuelo Se perdía todo Entonces yo estaba como desesperada Bueno Shakira me dice No Seguramente solo es una reservación Y yo digo Pero es que es muy extraño Entonces mi jefe me dice Bueno Puede ser que Que todo aquí se manda por correo O por email Y entonces Seguramente él no confirmó El boleto O sea El crédito Y yo decía Pero es que él lo pusieron a firmar Él le pusieron Los huellas dactilares Porque Porque se hizo Pues yo fui Yo fui A comprarlo Entonces Nada pues Entonces nada Y yo desesperada Mi jefe Mira ya eran las ocho y media Empezó Ya era mi hora de trabajar Yo ni siquiera me había vestido Porque me tengo que cambiar de ropa Y yo estaba desesperada Ya diez minutos después Y yo todavía no había comenzado el trabajo Y yo que hago Que hago Que hago Y Shakira me decía Bueno no sabemos que hacer Y Shakira esperándome Y esperando Y esperando Y yo así como desesperada Que hago Que hago Y yo por favor Le decía a mi jefe Ayúdame Ayúdame Que yo necesito solventar Hasta mala cara Le eché Y le dije Tú me dijiste que no tenía Que confirmar el boleto Entonces se puso así serio Todo el mundo bravo Todo el mundo Yo súper estresada Entonces viene Y se acerca nuevamente El señor Porque yo lo llamo Al señor que vive Conmigo Y viene Y yo le digo Vente de una vez Necesito que te vengas De una vez Entonces viene Y de una vez Se llega Hasta donde yo estoy Hasta el trabajo Y yo le digo Necesito que llames Necesito que solventes Vamos a llamar Tú llama aquí Tú llama allá Y él no sabía Ni llamar Y yo decía Dios mío O sea La gente No sabemos cómo O sea No sabíamos cómo Confirmar La operación Pues De repente viene Y mi jefe Le dice Llama estos números Menos mal Que yo me llevé Un papel Donde estaba realizado El pago Y entonces Él llama al banco Fue cuando Shakira Cuando él está llamando Nada Yo me fui a vestir Me fui a vestir A cambiar de ropa Y comienzo a trabajar Mientras Mira Empecé a escribir El pizarrón De mi trabajo Que yo tengo que escribir El menú Y eso me quedó Choretísimo O sea Era como que Mi trabajo Yo no estaba Nada concentrada Cuando De repente Vengo Y bueno Él llama al banco Y yo te contactaste Y entonces Ok Si yo estoy hablando Con el banco Entonces Cuando está hablando Con el banco Es como Si Todo está confirmado Él está confirmando Que Shakira En ese momento O sea Unos Cinco minutos Antes me dice Oh Nosotros vamos a regresar A la casa Porque Bueno Ya es la una de la mañana Ya vemos que no se puede hacer nada Y yo le digo Bueno Si Shakira Regrésate a la casa Yo voy a revisar Qué pasó con esto Bueno Si se puede hacer otra compra Bueno Se hará otra compra Yo voy a ver Este Cuando salga del trabajo Voy a ir hasta la agencia A ver qué fue lo que pasó Seguramente Quién sabe Qué pasó Cuando en eso Me dice Este El señor Que se llama Yane Yo le digo Yane Confirmaste en el banco Y me dice Si todo está confirmado El boleto está pago Cuando me dijo El boleto está pago Mira el corazón O sea Que ya está confirmado Que realmente el boleto está pagado Yo dije Si mamá no va De verdad Se pierde todo Y yo de verdad Mira mi jefe me decía Corta el pan Y cosas del trabajo Y yo decía No tengo cabeza O sea Le decía No tengo cabeza para nada Y ellos así como que Bueno O sea Como que increíble Entonces Bueno Al final Shakira Si me hace caso Y vuelven a intentarlo Y vuelven a intentarlo Todo está Y muestra el otro O sea Es el mismo boleto Yo no sé Qué pasó exactamente Y cuando me dice Shakira Si pasó Todo normal Y yo Como Guau O sea Que bendición O sea Yo estaba súper Como que No lo puedo creer Estaba O sea Me habían atacado Los nervios A tal punto Que Que yo quedé Como Como una hora Así todavía Como cuando Como una descarga De adrenalina Que todo Que Todo era como rápido Todo lo hacía Como corriendo Y yo necesitaba Yo dejo Necesito relajarme Necesito relajarme Hasta que Bueno Vuelvo a llamar a Shakira Como 20 minutos después Me dice Si La dejamos Ella Bueno Se subió en el avión Me imagino La subimos La dejamos subiendo La escalera Todo Estuvo bien Todo Todo Perfecto Y yo Me volvió El alma El cuerpo Nuevamente En ese momento Bueno Entonces Fue una historia Ahorita me río Pero en ese momento Yo estaba Dios mío Súper desesperada Bueno Pero gracias a Dios Todo salió bien Así que Bueno Ahora mañana Buscarla Y bueno Les seguiré contando